El compañero Walter Castillo Sandino denuncia amenazas de muerte contra él y su familia. El compañero Walter Ramiro Castillo Sandino, nieto del general Augusto C. Sandino, ha denunciado las amenazas y agresiones a su vida y la de su familia, en las que se encuentran como víctimas también sus dos pequeñas hijas a manos de delincuentes de la derecha. Damos lectura a los aspectos medulares de la denuncia dirigida hacia las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua. Estimada licenciada Arleth Marenco, solicito ante su autoridad para que se promueva nuestra denuncia ante la CIDH, ya que desde el día sábado 19 de mayo de 2018 fue interpuesta por mi persona vía internet en la página oficial de dicha organización, pero que al día de hoy no hemos recibido ninguna respuesta, solo aparece una observación que dice en estudio. Esta denuncia fue realizada ya que desde entonces mis hijas y yo nos hemos visto condenados a estar secuestrados en nuestra propia casa de habitación por los distintos tranques en las carreteras y rotondas que impiden el libre tránsito para mi familia. Desde luego que mis hijas también se han visto imposibilitadas de asistir a sus colegios. Hemos recibido casi a diario amenazas de muerte por teléfono, bullying, descalificaciones de todo tipo por internet. Nos sentimos desarmados y desprotegidos, pues nos acechan y vigilan todos nuestros movimientos, tanto de día como de noche. Ajunto también fotos de hechos confirmados de actos violentos a nuestros derechos humanos. Nos sentimos secuestrados en nuestra propia casa de habitación por la derecha vandálica que quiere derrocar a nuestro gobierno. Torturados psicológicamente mediante el hostigamiento por todas las redes sociales. Intentos de homicidios al querernos incinerar dentro de nuestro vehículo. Después de ser chocado con mis hijas adentro. Vehículos que llegan a tomar fotos a la casa. Ya no se diga de las constantes llamadas con amenazas de muerte por mi activa defensa de nuestro gobierno revolucionario. Sin otro particular al cual hacerme referencia, me suscribo de usted atentamente. Walter Ramiro Castillo Sandino